Madre mía, Norbe, jugador de iPad, está haciendo magia en esta sala, me lo prometió, no te voy a decepcionar, y ahí está Norbe, madre mía, loco, y comentando qué fue lo mejor del evento para mí, ver a Norbe llegar al final, un paisano mío, que lo adoro, fue increíble, y no solo eso, madre mía, chicos, estoy muy nervioso, estoy muy feliz, porque la realidad se lo merece. Hola, 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 chicos, cómo están, cómo están el video que haré hoy, o sea, estoy grabándolo ahora mismo, todo va a ser improvisado, nada, como se dice, no hay nada planeado, o sea, planeé el video, hacerlo, hablé con el editor, y me dijo, dale, vamos a darle, bueno, primeramente, saben de qué se va a tratar el video, El video se va a tratar sobre nuestro querido hermano Hisoka9210, si voy a decir todo lo bueno que he vivido junto a él, y todas las cualidades buenas que tiene, Aida tuvo 11 temporadas, esta serie tuviera, no sé, unas 60, 70, mucha gente le hacen infinidades de hate, pero también las cosas buenas hay que decírselas, ¿no? Entonces yo quería hacer este video respecto a eso, primeramente, hermano, muchas gracias por tenerme siempre presente, en todo, todo, todo lo que quieres hacer, no sé, no tengo palabras, Quiero felicitarte por todo lo bueno, todo lo bueno que te ha pasado, todo lo que has logrado, tienes un premio internacional, has hecho infinidad de cosas buenas, diste lo mejor de ti hace poco en un evento, Que te quedó bien, 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 bien duro hacer, con el evento, quedé subcampeón, estoy muy contento, sabes, te lo dije muchas veces, que me hayas invitado, di casi bueno, di lo mejor de mí en ese torneo estoy muy contento por haber participado en él, de nuevo te reitero, te doy las gracias infinitamente te mereces que te pasen muchas cosas buenas se viene el próximo nuevo torneo donde nuevamente estoy invitado, creo que va a ser el viernes que vamos a dar lo mejor de mí de nuevo junto a ti espero que, no sé, seguir haciendo cosas buenas juntos sabes que te aprecio mucho tienes todo mi apoyo, espero que este video, no sé, lo veas como algo que, para que veas que no todo el mundo quiere decirte cosas malas, hay muchas personas que quieren decirte cosas buenas, los que te conocen, la gente de mi comunidad sabe lo que te aprecio los que te conocen, saben que lo que estoy diciendo es cierto eres una tranca de personas sé detrás de cámara la persona que hay cuando ya dejas de ser Hisoka, sé la persona que eres que eres un ser humano con tu objetivo, tus sentimientos tus temores no siempre hay que estar sonriendo o sea, delante de una cámara siempre tienes que estar dando lo mejor de ti aunque por dentro estés muriéndote pero es lo que tú quieres darle a las personas a entenderlo o sea que todo está bien pero cuando tú apagas esa cámara te caen todos los problemas arriba pasan muchas cosas que solamente los que crean contenido o quizás yo no me considero un creador de contenido tan grande como usted pero igual me pasa cuando apago la cámara se me vienen todos los problemas encima y yo digo y entonces lo que las personas ven de ti no, este men es millonario este men no tiene problemas este men le va chingón pero nadie sabe los problemas que tiene uno quizás nadie los deba saber porque muchos se rienden de tus problemas o sea, a nadie le importan los problemas en fin, men tú sigue para adelante sigue echándole duro sigue echándole duro que se vienen muchas cosas buenas y tú lo sabes que te van a pasar muchas cosas buenas a las personas buenas le merecen que le pasen cosas buenas gracias por hacerme sentir parte de tu familia de tu comunidad de la Foca Army gracias esto es en nombre de toda la comunidad que te apoya no solamente mía quizás yo di un paso al frente pero hay muchas personas que quisieran haberte hecho un video agradeciéndote las cosas que has hecho con nosotros o agradeciéndote sacaste la cara por Cuba o sea, eres cubano, men tu acento es cubano tú donde quiera que esté Cuba te persigue quizás, no sé sea bueno, sea malo para mí tú me representas ya te digo fuiste ganador de un premio internacional por arriba de muchos muchos grandes creadores de contenido hiciste un evento con Cod Mobile Latam bro que eso eso está por arriba de los decibeles y no voy a decir más nada pero te vienen cositas y tú lo sabes no quiero extenderme más porque quizás si sigo aquí no, nunca acabe son muchas cosas buenas las que yo pienso de ti las que quiero darle a entender a todos mis seguidores todos los que hagan este video chicos, nada salud, suerte bendiciones a todos a toda la familia no a la violencia llévense bien el hate que venga a echar mierda al video me vale un huevo me vale 4, 5, 6 hectáreas de B simplemente no vean el video pasen el video ya bueno hermano seguimos batallando chicos Isoca 9210 top 1 una gran persona un gran amigo un gran compañero tienes infinidad de adjetivos men así que guíate siempre por lo bueno como tú dices lo malo se aprende y se deja pasar chicos, nada todo el que desea seguirme me llamo NorbeKubacot en todas mis plataformas todas las plataformas que ustedes conozcan me llamo igual así que un follow un apoyo estaría bien 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 bacán entonces los quiero mucho chao chao espero que este video de vibras buenas y no cosas malas los conozco los quiero chao